La Federación de Medios Católicos de Francia lleva 25 años organizando las Jornadas Internacionales de San Francisco de Sales. Para 2023 tienen un plan, reunir a 250 periodistas y responsables de comunicación en Lourdes del 25 al 27 de enero. Las Jornadas de San Francisco de Sales son una ocasión para reflexionar sobre cuestiones concretas de comunicación, de comprensión, de catolicismo, en un mundo a veces indiferente y a veces hostil, con todos los problemas que se han descrito. Creo, espero, que estas jornadas sean también una ocasión para descansar, también espiritualmente, en este santuario que es un lugar de gracia. El nuevo rector del Santuario de Lourdes, nombrado en septiembre de 2022, cree que estas jornadas en honor al patrono de los periodistas pueden ayudar a volver a comunicar la esencia de la Iglesia en un momento convulso, entre otros motivos, por los abusos sexuales en Francia que han dañado su credibilidad. La Iglesia se hará oír si es creíble. El reto entonces será que el santuario haga pensar al peregrino por qué Iglesia debemos luchar, qué ha aportado quizás nuestra contribución, nuestra piedad al edificio. Y en Lourdes está el servicio a los enfermos, el cuidado de los pequeños, la atención al otro, una fraternidad sin fronteras. La peregrinación contará con la presencia del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Entregará el premio padre Jacques Hamel. Es un galardón en honor al sacerdote francés asesinado mientras celebraba misa en 2016 y reconocerá un trabajo periodístico que haya contribuido especialmente a la paz.